La Prédica del Apóstol 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 Son muchos los nexos entre sus vidas y sus obras. Como Martí, al proclamar la guerra necesaria, el comandante en jefe asume la irrevocable decisión de conquistar la libertad o entregar la vida en el combate. Lo declara el autor intelectual del Moncada. En la historia me absolverá expresaría, traigo en el corazón las doctrinas del maestro como firme decisión hacer una república donde la ley primera fuera el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre.